Muy buenos días, buenos días a todos ustedes. En el rubro de inmuebles, continuamos con el acumulado de 11 mil 200 inmuebles reportados y con el acumulado de 9 mil 526 que han sido verificados. Hoy calculamos que podremos llegar aproximadamente entre 2 mil y poco más de 2 mil inmuebles también en la verificación. En un momento más tendremos el corte acumulado, aproximadamente 10 y media de la mañana, el corte acumulado hasta, digamos, esta parte del día. Reiteramos las cifras para ustedes que son edificios con dictaminación, edificios o casas pueden ser, con dictaminación roja 360, amarillo 1136 y verdes 8030. Quiero decirles que se han desplegado y están trabajando brigadas de verificación sanitaria. Estas brigadas de verificación sanitaria están visitando albergues, están visitando centros de acopio y estamos revisando medicamentos que además de los médicos que nos están ayudando a clasificar, estos verificadores están verificando medicamentos que no estén caducos y alimentos también que estén en condiciones óptimas. Estamos trabajando para determinaciones de cloro, revisando en algunos lugares que no tengan contaminación en sus cisternas. Se están entregando frascos de plata coloidal, sobre todo en las zonas de Tláhuac, en las zonas de Xochimilco, en las zonas de Iztapalapa. Tenemos las mesas, reitero a la ciudadanía que tenemos las mesas de atención para denuncia, para cualquier tipo de denuncia en la Fiscalía de Coyoacán, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc y en Fedapur. En estos lugares tenemos la atención del Ministerio Público para cualquier denuncia. Me preguntaban ustedes cuáles son los inmuebles y escuelas que fueron dictaminadas, y que tienen dictamen rojo. Aquí tengo ya la lista, se las voy a dejar con comunicación social para que se las pueda compartir. Son siete escuelas concretamente en diferentes delegaciones. En el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social en la atención del día de ayer, tuvimos 1.786 personas que pernoctaron, que visitaron el albergue, 1.606 de esas pernoctaron. Tenemos un acumulado de 12.808 personas en pernocta en estos días que vamos de atención y 24.000 personas de visita al albergue. En la tarea de la Procuraduría, 186 es la cifra de las personas que lamentablemente pierden la vida con motivo de estos hechos, reiteramos la petición de la persona que tenemos sin identificar. Les vuelvo a comentar a ustedes que fue una persona encontrada en el inmueble de Huichapa, número 8, Colonia Hipódromo Condesa, en Coutémoc, que es una mujer, una femenina de entre 25 y 30 años de edad, complexión robusta, ojos café, cejas delgadas y depiladas, cara redonda, frente amplia, tez morena clara de aproximadamente unos 55 metros de estatura, cabello castaño claro quebrado y llevaba en sus ropas una blusa blanca, sin mangas, un suéter blanco y llevaba consigo también dos anillos, uno de plata y otro de oro y dos pulseras, una de tela morada con verde y una pulsera con pedrería. El mismo reporte del CFE, 99%, les preciso, los usuarios que quedan por atender de la CFE son 396. Básicamente están ahora los puntos de atención en Rinconada, Coapa, primera y segunda sección y Roma Norte. Por lo que hace a SACMEX, hoy aproximadamente a las 12 del día, se estará echando a andar uno de los acueductos, otro aproximadamente a las 3 de la tarde y otro a las 4, 4 y media de la tarde. Quiere decir que para las 7 de la noche tendremos una primera evaluación para determinar si no hubo ya ningún tipo de fuga en estos acueductos. De ser así, estaríamos ya regularizando el servicio de la zona sur. Pero hoy echamos a andar con Conagua, los que corresponden a Conagua y los que corresponden a nosotros, estos acueductos, tres importantes acueductos de la zona sur que son los que nos están generando la problemática. Decirles que se han instalado ya los centros de atención integral, que vamos reforzando tanto en equipamiento, pero ya hay personal que está atendiendo ahí en el sitio para la ciudadanía. Estos centros de atención integral para la reconstrucción de la Ciudad de México se ubican. Uno de ellos en Plaza Jordano, Delegación Cautemoc, Londres, Esquina Roma, Colonia Juárez. Otro en Parque España, Delegación Cautemoc, Oaxaca y Nuevo León, Hipódromo Condesa. Uno más en la Plaza Río de Janeiro, en la Delegación Cautemoc, Durango y Orizaba, Colonia Roma. Otro más en Parque Hundido, Benito Juárez, sobre Porfirio Díaz, Colonia del Valle. Y uno más en el Parque de los Venados, sobre Miguel Auren, en la Colonia Narvarte. En Locatel hemos recibido en el día aproximadamente de ayer, 595 llamadas, 337 atenciones psicológicas, 170 jurídicas. Y en la Consejería Jurídica ya llevamos ahora 432 asesorías, 432 asesorías con 363 expediciones de actas de registro civil. Hospitalizados ya llegamos a 35, es decir, esta cifra va descendiendo. Continuamos con los 11 pacientes en la clasificación roja y con los 24 pacientes en clasificación amarilla. Y bueno, también seguimos con las atenciones en el hospital veterinario. El día de hoy estaremos despachando parte aquí en el C5, pero volveremos también al Zócalo de la Ciudad de México a realizar otras de las tareas propias de gobierno. Y continuaremos trabajando con este plan que les he anunciado a ustedes, que seguramente el día de mañana temprano estaremos dando a conocer a los medios de comunicación en las diferentes áreas de acción para la reconstrucción. Una de ellas ha comenzado ya con esto que les acabo de platicar, los centros de atención integral para la ciudadanía. Y es muy importante que la gente sepa que va a tener una atención interinstitucional. El arranque, como todos los arranques, son complicados, pero bueno, vamos a ir mejorando, por supuesto, en esta infraestructura y atención en todos y cada uno de estos centros. Esta es la información que tenemos hasta la presente hora.